¡Gracias! Vamos a continuar con esta canción que es la primera que me gusta mucho, pero para eso me necesitan una cerveza, un tequilito. Gracias, mamá, déjame que me haga un tequilito. No, no, así es el limón. El limón me la corta. Esa canción la compuse para la gente borracha, indios, para todos aquellos que dicen que son mis super amigos. Soy gusto y bailaré con mis amigos. ¡Gracias! 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 de donde pueda pues del carton el cartoncito es esto y se siente tan rico no sabía las canciones, no sabía las corazones y después de que los sanzos se me olvidó para todo el día